de la mañana con veintisiete minutos. Qué gusto puede saludarlos esta mañana de jueves. Jueves con toda la actitud, excelente día para toda la gente que nos ve desde casita. Si usted está desayunando, muy buen provecho. Vamos a conocer todas las condiciones actuales para esta parte de la zona sur de Tamaulipas, Tampico, Madero y Altamira amaneciendo con una temperatura esta mañana al momento marcando el termómetro de los veintitrés a veinticuatro grados centígrados. El punto de rocío marcando los veintiún grados centígrados, la humed relativa con un ochenta y nueve por ciento. La presión atmosférica amanece con mil catorce milibares. Recuerde los rangos en esta región son los mil doce a mil trece milibares. El viento actualmente amanece con calma y la visibilidad a más de diez kilómetros. Estas son las condiciones actuales amaneciendo aquí en esta parte del territorio nacional. Tenemos temperaturas calurosas para el día de hoy jueves, alcanzando como máximas de los veintinueve sensaciones térmicas de los treinta y uno a los treinta y dos grados. Hay que mantenernos hidratados desde nuestros hogares. Vamos a ver la siguiente imagen para ver más detalladamente las condiciones que tenemos aquí en el estado de Tamaulipas esta mañana, condiciones agradables, templadas en el transcurso de mediodía y de la tarde. Recuerden que incrementan las temperaturas más cálidas, más calurosas y mucho más bochornosas. Para Nuevo Laredo amaneciendo con los veinte grados centígrados. Para Reynosa marcando una temperatura actual de los veintiún grados centígrados. Para Reynosa, algunas partes también de Victoria amanecieron con alguna niebla y neblina que se registra esta mañana sobre esta entidad de aquí del estado de Tamaulipas. Para Matamoros igualmente marcando los veintidós grados centígrados. Ciudad Victoria, la capital del estado, marcando una temperatura de los veintiún grados centígrados esta mañana de jueves. Para Sotala Marina, aquí en el litoral del Golfo de México, amaneciendo temperatura actual de los veintitrés grados centígrados. Recuerde que tendremos condiciones calurosas en el transcurso de mediodía y de la tarde. Para esta parte de la zona sur de Tamaulipas, marcando los veintitrés a veinticuatro grados centígrados. Son las condiciones actuales esta mañana aquí en el estado de Tamaulipas. Tenemos sistemas importantes, tenemos el frente frío que ya deja de afectar la República Mexicana. Sin embargo, tenemos condiciones más otoñales ya permanentes para esta temporada de otoño sobre la mesa del norte y sobre la mesa central. Condiciones frescas, agradables esta mañana, posibles heladas matutinas se registran el día de hoy. Sobre el oriente del país, sobre el sur del Golfo de México, tendremos condiciones inestables, algunas pequeñas lluvias moderadas, así como también incrementan las rachas de viento fuerte para algunas partes del estado de Veracruz, de Oaxaca, así como también para Puebla. Algunas inestabilidades se pudieran ver afectadas para el día de hoy. Esperamos otro sistema frontal para esos próximos días, posiblemente para la otra semana, que pudiera afectar ese ligero descenso de temperatura para esta parte del estado de Tamaulipas. Son condiciones que conforme pasen los días, yo le estaré dando toda la información que se llegará a generar para estos próximos días de la semana. De momento, no tenemos sistemas que pudieran generar inestabilidades para esta parte de la zona sur de Tamaulipas, ni para esta parte del noreste de la República Mexicana. Vamos a ver la siguiente imagen para ver más detalladamente lo que tendremos el día de hoy jueves y para estos próximos días de la semana. El día de hoy tenemos un cielo soleado, la máxima de los 29, mínima que se registra esta mañana de los 22 grados centígrados, condiciones por las mañanas templadas, agradables, pero recuerden que tendremos condiciones calurosas y bochornosas. Para el día de mañana, viernes, cielo parcialmente nublado, máxima de los 29, mínima de los 22 grados centígrados, con un 10% de probabilidad para inestabilidades. Para el día sábado y para el día domingo, igualmente cielo parcialmente nublado, ya para el día sábado, con la máxima de los 29, mínima de los 22 grados centígrados. Para el día domingo, un poquito, incrementa un poco la probabilidad de inestabilidades con un 20% de probabilidad. La máxima de los 29, la mínima de los 22 grados centígrados. Ya sabe, para estos próximos cuatro días de la semana, tendremos condiciones iguales, máxima de los 29, la mínima de los 22 grados centígrados, con muy escaso potencial de lluvias. Igualmente, tomen sus debidas precauciones, porque tendremos temperaturas calurosas y bochornosas. Vamos a ir un corte y en la segunda parte, el pronóstico del tiempo, vamos a regresar con toda la información, vamos a ver qué sistemas importantes tenemos sobre la República Mexicana. Recuerde seguirnos en redes sociales como Noticieros Canada 26 y arroba Ceci Morales. Continuamos con más, no le cambien. 9 de la mañana con 14 minutos, gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más información del pronóstico del tiempo, vamos a ver qué condiciones importantes se registran el día de hoy sobre el territorio mexicano. A esta hora ya tenemos una temperatura más cálida, más calurosa de los 26 grados centígrados para esta parte de la zona sur de Tamaulipas, Tampico, Madero y Altamira. Tenemos la sensación térmica, incluso a esta hora del día, ya bochornosa, ya calurosa de los 28 a 29 grados centígrados. La presión atmosférica marcando los 1014 milibares, para esta parte recuerde los rangos son de los 1012 a 1013 milibares. Vamos a ver qué sistemas importantes tenemos para la República Mexicana el día de hoy. Tenemos un 90% de probabilidad para desarrollo ciclónico en estos cinco días ubicados sobre el Mar Caribe, de momento no genera inestabilidades para el sureste del país, está despejado al momento, ya se encuentra ubicado la tormenta tropical ETA sobre los Estados Unidos, ya no afecta esta parte de la península de Yucatán, recuerde que días pasados tenían inestabilidades, algunas lluvias intensas con actividades eléctricas, pero al momento ya está despejado para esta parte del sureste del país. Hay que estar muy pendientes por los cambios que llegaran a ocurrir sobre esta parte del mar Caribe. Para esta parte del oriente de la República Mexicana, pudiéramos tener algunas inestabilidades para el transcurso del día de hoy, permanecen las condiciones frescas y agradables sobre la mesa del norte y sobre la mesa central. Este canal de baja presión pudiera causar algunas lluvias débiles, algunas lluvias aisladas, afectando principalmente esta parte del oriente, como le comento, para Veracruz, para Puebla, así como también para Oaxaca, algunas inestabilidades se pueden registrar en el transcurso de estas próximas horas, igualmente rachas de viento de los 50 a 60 kilómetros por hora. 40% para desarrollo ciclónico sobre esta parte del océano pacífico, no genera inestabilidades para el día de hoy, para esta región del occidente del país, sobre la costa del océano pacífico, pero sin embargo tenemos el ingreso de humedad proveniendo de esta parte de esta región del océano pacífico y del golfo de México, que pudieran causar algunas pequeñas inestabilidades, principalmente sobre el oriente del país. Para esta parte muy bajo potencial de inestabilidades, sin embargo no se descartan los chubascos en el transcurso de estas próximas horas. Tenemos una línea seca ubicada sobre el norte del país, igualmente con algo de nubosidad, con algo de inestabilidades, con rachas de viento de los 50 a 60 kilómetros por hora, principalmente para Durango, para Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y para el estado de Tamaulipas. Son los sistemas importantes que tenemos marcados para el día de hoy, en esa parte del norte del país. El frente frío deja de afectar a la República Mexicana, ya con destino a los Estados Unidos. Vamos a ver la siguiente imagen para ver y apreciar más detalladamente lo que tendremos el día de hoy sobre esta parte del norte de la República Mexicana. Le comento, algunas rachas de viento provocadas por esta línea seca, al igual que tenemos la corriente en chorro subtropical, que genera rachas de viento fuerte de los 50 a 60 kilómetros por hora, afectando esta región norte y noroeste. Para Chihuahua, así como también para Coahuila, Nuevo León y para el estado de Tamaulipas, algunas rachas de viento, como le comento, bajo potencial de lluvias para esta región del noreste del país. Es muy escaso para toda la República Mexicana, para el noroeste no tenemos sistemas igualmente que generan inestabilidades, para el centro totalmente despejado, pero esta mañana sí se registran temperaturas frescas y agradables para la mesa del norte y para la mesa central. Condiciones inestables para el estado de Veracruz, para Chiapas, para Oaxaca, algunas rachas de viento de los 50 a 60 kilómetros por hora y este frente frío número 12 ya deja de afectar la República Mexicana, esperando que para este domingo y para la próxima semana, entre el domingo y el lunes, pudiéramos tener un nuevo frente frío que pudiera afectar a esta parte del noreste de la República Mexicana. Hay que estar muy pendientes por los cambios que llegarán a ocurrir en estos próximos días de la semana. Vamos a ver la siguiente imagen para ver detalladamente lo que tendremos a esta hora del día, qué tanta nubosidad podemos apreciar sobre el Golfo de México, despejado para esta región del estado de Tamaulipas, en el noreste del país, bajo potencial de inestabilidades. Para el estado de Veracruz sí tenemos probabilidad de algunas precipitaciones, como le comento, podemos apreciar algunas bandas nubosas sobre esta entidad del oriente, algunos pequeños chubascos para el estado de Tabasco. En la demás parte, en Campeche, en Yucatán, despejado, muy bajo potencial de inestabilidades. El viento actualmente sobre esta región del este al sureste de los 15 a los 30 kilómetros por hora y permanecen condiciones calurosas, pero por las mañanas unas temperaturas y condiciones más templadas. Vamos a ver el pronóstico de esos próximos cuatro días de la semana, vamos a ver qué tanto potencial de lluvias, muy bajo el potencial de inestabilidades, como le comento, las máximas de los 29, la mínima que se registra de los 22 grados centígrados, con muy bajo potencial de lluvias el día de hoy, cielo mayormente soleado. Para el día viernes, el día de mañana, cielo parcialmente nublado, la máxima de los 29, mínima de los 22 grados centígrados, con condiciones muy bajas, muy bajo potencial de inestabilidades, condiciones de las mínimas por la mañana de los 22 grados centígrados, incrementan en el transcurso de mediodía y de la tarde, sensaciones térmicas pudieran ser de los 31 a los 32 grados centígrados. Sobre el día domingo, cielo parcialmente nublado, máxima de los 29, mínima de los 22, al igual que para el día domingo, muy bajo potencial de inestabilidades, 20% de probabilidad, máxima de los 29, mínima de los 22 grados centígrados. Esas son las condiciones para estos próximos cuatro días de la semana, son las condiciones muy bajo potencial de inestabilidades, permanecen condiciones calurosas. Vamos a ver la información solar para el día de hoy jueves. El día de hoy jueves tendremos el ocaso a las 5 de la tarde con 49 minutos. Para el día de mañana viernes, comenzamos el fin de semana con el orto a las 6 de la mañana con 42 minutos, el ocaso a las 5 de la tarde con 48 minutos. Estas son las condiciones actuales para esta parte de la zona sur de Tamaulipas al momento. Tendremos una temperatura de los 26 grados centígrados, sensación térmica de los 29 grados, con muy bajo potencial de lluvias, la presión atmosférica al momento marcando los 1,013 a 1,014 milibares. No me voy esta mañana sin agradecer mi hermoso vestuario de el día de hoy a Charlo Tampico Boutique. Recuerda, aprovecha los grandes descuentos en algunos artículos de 50% de descuento y en otros con un 30%. Visita la página de Instagram y de Facebook. Recuerde que nos vemos en el noticiero vespertino con toda la información del pronóstico del tiempo. Qué gusto poder saludarlo, que tenga una excelente mañana de jueves. Si usted está desayunando, muy buen provecho. Continuamos con más información. Esto es Noticieros Canal 26. Regresamos.